¡Hola, cucos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hyrule Warriors Legends. Bueno, estamos en el Valle de la Hechicera. Capítulo final. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién sabe? Bueno, tenemos a Link aquí preparado con la espada maestra. Oh my God. The Master Sword. Link's brashness nearly costó a su vida, as shadowy doubles overwhelm him. At the last moment, Link's allies salvaged a rescue from otherwise certain defeat. The Master Sword is a mighty weapon. But its true power can be used only by someone who understands the bonds of friendship. The Hyrulean army was rallying its strength, but Sia's forces still controlled much of their homeland. The only way to save Hyrule was to defeat Sia. The Hyrulean army headed to the Valley of Sears to force a decisive battle. But Sia did not sit idle, despite her overwhelming advantage. Sia found new ways to fortify her troops, using her own life force. The cost to herself was irrelevant, so long as she crushed her enemies. The final battle between the armies of light and darkness was about to unfold. The final battle. Sia is about to begin the final battle. Sia is about to win the hechicera, so let's go to the hechicera. Sia is about to win the doubles fight here. Sia is about to win. Sia, there are the ones that made up. What's happening? Sia is about to win the algebraic Overwatch. The bad- Doom bar is the weapon. Sia is about to win. Sia is about to win theета. Sia Gazze in the battle. Sia is about to win. The Jedi Builder was the ultimate battle happening here. Y bueno Claro, la moral está aumentando Porque Siyah está usando su fuerza vital Vamos, Link Hemos ido al santuario de la diosa Es la última batalla contra Siyah Luchamos por la princesa y por Hyrule Claro, sin impact Bueno, eso es solo tal vez Perfecto Joder, que gusto, va a manejar el link Vale Venga, ven aquí Stalfos Stalfos de Ocarina of Dying es el guardián del bastión Voy a ir conquistando todos los bastiones, ¿vale? Voy a ir conquistando todos Zelda ha descubierto el santuario Este, vale, sí, 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 me parece perfecto Y de hecho voy a ir con usted ¿Qué pasa? Ah, vale Tenemos que ir descubriendo los santuarios Verdad, lo he hecho fuera ¿Qué no hay que hacer por el maligno? Ahí deben estar los santuarios de la diosa La refuerza invertida Tenemos que cerrar los santuarios Uno arriba Yo trabajo, ¿vale? Pero yo soy de conquistar bastiones, ya lo sabéis Así que este Vale, Zelda no puede huir Así que me tengo que ir con ella lo primero para protegerla ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, aquí está! ¡Venga, vamos! ¡Aquí estamos! ¡Eso es! ¡Protegamos a nuestra amada, Zelda! ¡Oh, sí, Zelda! ¡Muy bien! El comandante me la reconcifla Lo que me crees no son estos ¡Venga! ¡Eh! Tranquilo La Master Sword está haciendo su cometido Bastión nuestro Pero, Zelda, haz lo que tengas que hacer Pero este es un cabrón Quitando lo de aquí Bueno, estos dos Eso para de los cuidas Y dirigen a Jafai Que ya voy para Jafai, amiga Tranquila Lo que no me gusta de esta pantalla Es que no hay búhos Eso... Como que joda un poquitín Me niego a perder ¿Qué vamos a perder? ¡Ese mía! ¡Vamos a la cuestión de Jafai! ¡Vamos a la cuestión de Jafai! ¡Hala, Zelda! Haz lo que tengas que hacer ¡Tú ya cumplido! ¡Tú, poe! Es que no se hace nada Es que es Tremontel No se hacen nada Es especiales O sea... Somos la puta hostia Link ahora mismo es el nivel de Dios Y no le están haciendo nada Pasemos de... De ese capitán de la guardia Pero este lo pasamos Porque este nos puede joder en el futuro Os aconsejo siempre Que los va a ir en el final ¿No? Y este fuera Sin que mate No van a Link Y a tomar por el culo Es así Aquí no lo quitando Porque nos pueden joder De hecho Aquí ahora mismo Nos está quitando las bestias O sea... No me vas a quitar bestias Vamos, Link ¿Qué puedes? Se te queda un tono ¿Quién te obliga a retroceder? Ya estoy ahí yo ¿Quién te obliga a retroceder? No, no Necesitamos ayuda Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Voy a seguir mirando Pero es que si me los dejo Si me los dejo No hago nada Me la van a liar O sea... Es mejor Es el caso de hablaros Y digo Vamos a subir los capitán de Miliano Si ahora voy a ir Ya no me he quitado Una capitán de Miliano Mía Sulfía de cuenta Venga Tranquilos Vale, listo Joder Vaya capitán de Miliano Esto es hecho Vale, tranquila Que ya estoy aquí Pesaos Vale, lo voy Perfecto, Link Me alegra muchísimo De que lo hagas No, no, espera Madre mía Fai El arma de la espada Ahí está No sabes defender Te puso la Oh, mi hija Te queda este He seguido el comandante He seguido el comandante Te queda Te queda Poco a pasar Ay, sí Ya Ya se te está acabando El puerto Vamos a ir cogiendo Acciones Tiene que haber otro santuario Por si no te queda El libre Vale Venga 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 Eso es Un toque Pero un toque Toque Vale Son tres santuarios Están ya O nos queda aquí uno O vamos No sé A ver Vale Una escultura No Paso de escultura Vale Nos quedan dos Así que voy a coger este Y si no El otro Gracias Gracias Fai Salen muy poquitos Amigos Aquí Me están jodiendo un poquito Esa que Queda Vale Pues si no es esto Bastión Vamos Vamos Porque los otros Están cerrados Nos podemos poner por aquí Tenemos que saltar Y bajar Este de aquí abajo Es el santuario Ya no nos queda más O sea Tiene que ser el sí o sí Perfecto Corre Link Vale Venga Perfecto Vale Pues ya tenemos Todos O sea Hola No sale el que está cerrado Ya no No sé cuál será ¿No? Nos tenemos Todos Tiene que ser Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí No sé O sea No hay más bastiones Libres Están los dos bastiones Conquistados Vamos Como no sé Este Está cerrado Esta bola Ahí y todo Que volga Va a salir Que salga Que no hay más O no quieran Que me dirija Porque el último santuario Captura a los todos Vale Pues es que ahora mismo Ahora mismo No puedo capturar El santuario O sea Está cerrado Ese es el último No sé Que eso está cerrado Ahí Y no me deja empezar Vale 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 Pues que se vaya Vamos que Me jodan Así por todo el mapa Pues no sé ¿Qué es aquel de abajo? Anda Que es aquel de abajo Pues lo he pensado Que lo espais Lo he pensado Pero he dicho Va Si no Está Vamos para allá Veis lo de los búhos Como hace mucha falta Aquí Pero mucho Venga vamos Seguimos barrio De la zona Vamos Requiero ayuda Joder Fai Siempre estás con la misma Cantinela La virgen Vamos Requiero ayuda Vamos No sé qué Vamos Es que va a caer Me va a tocar Y yo conquistarlo Otra vez Porque No me jodas Vaya Fai La dejas ahí Y no es capaz de hacer nada Debo conquistarlo Si me salga Lo que quiere Me dejé Me cargo Vale 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 Joder No me jodas Fai Vaya mierda De Ahora lo conquistaré Vale Lo tengo que reconquistar No sé Yo no me jodas Ah vale Ahí encima Sairo Fai Por nada Es muy malo Fai Eres una Buah No me jodas Que no podía Luchar Pero si te lo he dejado Limpio De enemigos Se lo dejo Limpio De enemigos Y la cada Es que Casi Vamos para allá Reconquistar Esa Valdito Que hagan mejor Que hagan mejor A los aliados Porque los aliados En Hyrule Warriors No hacen nada Están de adorno Simplemente están Para dar por culo Y no hacen nada Y eso me molesta Muchísimo Que te molestes En hacer todas Estas cosas Pues hace eso No Vamos En el segundo No ha habido Si no No ha habido Estos ¿No han salido Estos? Vale 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.